Los jóvenes quieren hacer parte de la renovación de la Cámara de Representantes y con propuestas serias buscan el favor de los electores. Uno de ellos es Juan Sebastián López, abogado que a sus 34 años fue profesor universitario y ha trabajado en el Congreso como unidad de apoyo legislativo. Fui líder estudiantil y he tenido alguna experiencia en los medios de comunicación. Trabajé en la revista Semana, soy panelista de Voces RCN y de otros programas de opinión y escribo un blog en el diario El Espectador. Trabajé en el Congreso, ya lo conozco, estuve allá cinco años junto a Jorge Robledo. Una de sus propuestas insignia es reducir aranceles para el agro y fortalecer la economía nacional. La principal es defender la economía nacional, la economía santandereana, las fuentes de empleo y el trabajo digno para las personas. Acá estamos en una crisis económica, hay una crisis múltiple, pero especialmente me preocupa la crisis económica porque el país no está siendo capaz de generar los recursos que necesita. El candidato recalcó que no es posible que haya una buena economía si la red vial del departamento no se interviene y mejora de manera sustancial.